SAS Model Risk Management SAS Model Risk Management es una herramienta perteneciente a la suite de productos de gestión de riesgos de SAS y tiene como objetivo mantener un inventario centralizado y completo de modelos proporcionando un ambiente de control adecuado y una estructura de gobierno eficaz con el fin de contar con una gestión cualitativa, sólida del ciclo de vida analítico y mitigar lo que se conoce como riesgo de modelo Las características principales de SAS Model Risk Management son La administración, permite una gestión cualitativa del riesgo en un ambiente de control adecuado con una estructura de gobierno correcta para mitigar el riesgo de modelo Organización, permite tener una visión global de todos los modelos y tareas existentes en la organización logrando generar información consistente y confiable de forma periódica Documentación y políticas, permite manejar las políticas así como también guardar toda la documentación relacionada a cada uno de los modelos incluyendo acciones a seguir y planes de contingencia Reportería, permite tener una visión holística sobre todos los modelos utilizados en la organización a través de un repositorio central La herramienta incluye el paquete de SAS para reportería que permite analizar análisis top-down para ser utilizados a distintos niveles de la organización permitiendo visualizar el estatus de nuestro sistema de modelos en cuestión de minutos Monitoreo, identificar modelos para su revisión de manera tal que siempre se busque que estén alineados con los objetivos del negocio guardando la información de las iteraciones necesarias que correspondan para su actualización o desmantelamiento Auditoría, mejorar la habilidad de facilitar la auditoría tanto interna como externa Ahora veremos algunas de las funcionalidades de la solución Interfaz web e inventario centralizado de modelos y workflow Interfaz web que permite capturar y llevar a cabo la gestión cualitativa del ciclo de vida de los modelos de la entidad Cuenta con un inventario centralizado de modelos y posee un flujo de trabajo completo y flexible para cada proceso MRN Además, cuenta con un servicio automatizado de alerta y notificación en tiempo real Management Reporting o Dashboard Cuenta con cuadros de mandos interactivos para la gestión ejecutiva con controladores de gestión de modelos que permite adicionalmente una integración completa con las aplicaciones de Microsoft Office Esto ayuda a lograr tener una visión holística sobre todos los modelos utilizados en la organización a través de un único repositorio central A la hora de hacer los reportes, por ejemplo, podemos saber cómo es el estatus de los modelos Podemos filtrar por familia de modelo Podemos entender qué planes de acción están atrasados Que también se está gestionando la carga de trabajo de los modelos Y muchos reportes más La CMRM te permite listar y adjuntar cualquier tipo de documentación que esté relacionada con tu modelo Puedes gestionar toda la metadata sin importar cuál fue el software en que se desarrolló Adicionalmente, puedes tener una visión 360 de todos los objetos que interactúan entre otras muchas capacidades Monitoreo de performance SAS cuenta con un módulo que permite una correcta gestión y centralización de los cálculos de performance de los modelos permitiendo visualizar indicadores como KS, Gini, Information Value o el System Stability Index, entre otros Que pueden ser aplicados, por ejemplo, en la gestión de riesgo crediticio Rating SAS Model Risk Management cuenta con un marco para evaluar el nivel de riesgo de un modelo basado en criterios definidos La cuantificación del riesgo modelo utiliza factores de riesgo de un modelo como El uso del modelo La materialidad del modelo Y la criticidad del modelo Estos factores se utilizan para calcular el riesgo inherente La cantidad de riesgo que existiría si no se establecieran controles El riesgo inherente se utiliza en un cálculo secundario junto con la puntuación de control de un modelo Para calcular el riesgo residual global Que es la calidad y cantidad de riesgo después de mitigación a través de controles SAS brinda una solución que posibilita llevar a cabo un programa de Model Risk Management integral y sostenible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!